Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias por acogernos e invitarnos al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria y también quiero darle las gracias personalmente a Elsa, Elsa de Miguel, porque es la persona con la que hemos estado preparando durante mucho tiempo, meses, toda esta mesa. Bien, yo voy a hablar del robo de bebés. El robo de bebés es uno de los crímenes espeluznantes que se produjeron durante el franquismo. Es uno de muchos. Lo que ocurre con este crimen es que, bueno, como casi todos, es la gran extensión en el tiempo, porque además también continúa en los primeros años de la democracia. Se produjo en todos los rincones del Estado y afectó a miles y miles y miles de personas. Y digo, no solamente en la dictadura, sino también en la democracia. Es precisamente por esto que nosotros nunca tratamos de explicar este crimen de una manera simplista, como lo suelen hacer los medios de comunicación. Sino que hay que tratarlo desde diferentes perspectivas. Sobre todo viendo que está la extensión en el tiempo, desde 1939, por lo menos, aunque hay algún caso que tenemos, el 36, hasta bien entrada a la democracia. Hay que pensar que fue en 1987 cuando se promulgó la primera ley de adopción en España. Y es en 1999 cuando se declara inconstitucional el parto anónimo, que en realidad fue un filtro, un coladero de niños. Es decir, que son muchas décadas y, por tanto, hay muchísimas víctimas. ¿Cómo lo podemos tratar de una manera que esto se pueda entender no como un crimen que tuvo una monjita o un médico implicado, sino que estuvieron implicadas todas las estructuras del Estado? Bien, pues empezamos por hablar un poco del origen. El origen fue, sin lugar a dudas, el robo de los hijos de las mujeres republicanas. Y también tiene una motivación diferente en esa época y en otras posteriores, porque ese robo se produjo primero en cárceles y, sobre todo, por un móvil de represión política. Y basado en una teoría científica, más bien pseudocientífica o de ciencia ficción, que fue la teoría del psiquiatra Vallejo Nájera, cuando propugna que existe algo llamado gen rojo, que se transmite de madres a hijos y que, en definitiva, es una enfermedad llamada marxismo. Entonces, esa enfermedad lo que hace es crear seres dementes con taras psicosociales y que, al final, lo que hace es convertir a esa población en delincuentes. Y es verdad que ahora esto nos saca una sonrisa, pero es que lo terrible es que fue el sustento ideológico del régimen franquista. Eso fue realmente lo terrible. Y esa fue la base para robar los hijos a las mujeres republicanas en las cárceles, porque la teoría también decía que, si se separaba a los niños a una temprana edad, todavía se les podía reeducar y llevarles por otra senda. De hecho, muchos de estos niños terminaron siendo religiosos y religiosas a causa de esa reeducación. Y fueron también llevados a familias cercanas al régimen franquista. Esto se podría decir que era una primera etapa y dura más o menos hasta el año 52. Sabemos esto por el auto de Garzón, que especifica que hasta ese año los niños que desaparecieron en las cárceles, que fueron robados, son más de 30.000. Y estamos hablando únicamente hasta el año 52. Después, lo que ya muy poca gente sabía es que después de ese año los niños siguieron desapareciendo, no tanto ya en cárceles, pero sí en clínicas y en maternidades. Eso sería otra etapa que dura prácticamente toda la dictadura y que está basada también quizá en otro móvil, ya no tanto sobre represión política, sino en una represión más social, ideológica. Tenemos que pensar en el ambiente del nacionalcatolicismo, que está justo como un paraguas cubriendo de manera muy tétrica toda esa parte de la historia. Y ahí es cuando surgen estas figuras religiosas, funcionariado, médicos, que son los que componen de alguna forma, sobre todo el funcionariado, estamos hablando de gente del cementerio, de los registros, que forman parte de las estructuras del Estado. Mientras que en la primera etapa hay decretos de ley, que ya el presidente Maite nos comentará aún más la parte jurídica, en esa segunda parte, en esa segunda etapa o fase, no hay esos decretos de ley, pero sí, de hecho, se está produciendo una cantidad de desapariciones en las clínicas y en las maternidades realmente espeluznante, hasta tal punto que todavía a día de hoy no sabemos con seguridad qué cantidad de niños desaparecieron. Son miles, miles. Solamente podemos decir eso hasta que tengamos una estadística fiable. En esa segunda etapa, ¿qué tipo de familias o mujeres fueron las robadas? Bueno, pues ya no eran, en su mayoría, mujeres republicanas o concienciadas políticamente, sino que se traslada un poco el público, el objetivo de esos robos. Se extiende, de hecho, porque las mujeres fundamentalmente eran madres de familias numerosas o madres solteras, mujeres humildes, también activistas, contrarias al régimen. Hay una gran, gran, gran cantidad de mujeres implicadas y robadas en este momento. Y si hay un factor común, pues podemos decir que es una población claramente desfavorecida. Y, bueno, yo utilizo la palabra vulnerable, que quizás no es un término jurídico, como bien sabe Maite, pero que creo que define muy bien el tipo de población que se vio en este momento afectada por estos robos. Sobre todo eran, ya digo, familias que les caracterizaba esas enormes carencias culturales, sociales, económicas. Eran familias pobres también. Después de la muerte del dictador, esto continúa, continúa en la democracia. El móvil parece que era más relevante, era el económico, pero nunca dejó de ser también ideológico o de clase, porque no hay ni una sola familia pudiente que haya sido robada. Y eso es muy significativo. Podemos hablar de por qué continúa en la democracia. Creo que es otro debate que sería interesante después, a la hora de las preguntas, a la hora de que vosotros hagáis vuestros comentarios y podemos decirlo y comentarlo. Pero, bueno, simplemente por determinar algo que nos puede sorprender, ¿no? Cómo no se termina con la dictadura y esto tiene que ver con el tipo de paso que hubo de la dictadura a la democracia. Esta transición, ya digo que esto es otro debate, yo no voy ni a justificar, ni a hablar, ni a analizar ese momento, pero hay un hecho y es que no se produjo una ruptura necesaria y hubo una continuidad más que transición. Podemos hablar casi de transmisión, de actitudes, de forma de hacer las cosas, no solamente en el tema del robo de bebés, sino en todos los ámbitos sociales, políticos y, por supuesto, judiciales. Eso, digamos, fue el motivo por el que tanto duraba, porque no había una ley también de adopción hasta el año 87, porque el parto anónimo, como ya digo, estuvo hasta 1999 y todo eso fueron coladeros de niños que fueron desapareciendo en las clínicas y en las maternidades. Cuando nosotros hablamos de este periodo enorme de nuestra historia y de todas esas etapas, no podemos pensar que son etapas aisladas, porque hablamos, claro, de público, realmente el objetivo era tan diferente, pensamos que no. ¿Los móviles se marcan de manera estricta en cada época? Pues no, porque realmente también se fueron superponiendo, aunque en cada etapa hubo alguno más relevante, en uno la represión política, en otra esa represión ideológica, todo lo que significó y lo que conllevó el nacionalcatolicismo. En otro momento la cuestión más relevante era la económica, pero no olvidemos que todas esas etapas están unidas y están enlazadas por algo nada despreciable, o sea, es algo muy significativo y es una palabra, es la impunidad. Con esa palabra podemos entender por qué el robo de bebés se produjo durante tantísimo tiempo, la impunidad y el silencio también, que fue parte casi de nuestro ADN durante toda la dictadura, durante toda la democracia. Me atrevería a decir por qué todavía hoy día la sombra del franquismo está rondando en muchos de nuestros ámbitos. Y eso provoca silencio, inevitablemente. Bueno, cuando hablamos, digo también, de etapas de móviles, también tenemos que hablar un poco de la manera en que actuaban, mientras que en la primera parte o fase el robo de los hijos a las mujeres en las cárceles era absolutamente patente y evidente y evidente y las mujeres republicanas sabían que se les estaban robando el hijo, en la segunda etapa no fue así. En la segunda etapa el robo se produjo bajo engaño, diciendo a las madres que su hijo había fallecido. En esa situación lo que provoca, no solamente en ese momento, sino a lo largo de todas las décadas de ese silencio, de esa impunidad, lo que produce es que ese duelo por el hijo supuestamente fallecido nunca fue cerrado, porque nunca les permitían ver el cadáver, porque casi nunca podían enterrarlo, claro, no había nada que enterrar y cuando les daban era una cajita llena de trapos o de piedras o de lo que fuera. Y es hace unos años cuando se descubre que todo esto, cuando los niños empiezan a buscar a sus madres, ya mayores, hombres y mujeres grandes, que se enteran que han sido robados, que han sido comprados, que no son hijos con quien se han criado, y es cuando las madres también empiezan a poner denuncias y empiezan a darse cuenta de lo que sucedió en aquel momento. También es interesante saber todo el proceso y las consecuencias y los efectos que produjo esto, no solamente físicamente, sino también psicológicamente a las mujeres. Fue una muerte en vida durante todos estos años, incluso ahora que se dan cuenta que son víctimas de un delito tan terrible y que no tienen a su hijo, pues todo esto lo que supone es una situación realmente terrible. Y con todo esto, ¿qué situación tenemos en nuestro país? Bueno, pues de las casi 2.100 diligencias abiertas desde 2011, que es cuando empezamos a poner las denuncias, cuando todo esto explota en los medios de comunicación, hasta el día de hoy hay miles de denuncias, 2.100 diligencias abiertas desde 2011, de las cuales ya se han cerrado, se han archivado 1.700. El resto, pues está en un limbo legal que no sabemos exactamente, si están en el cajón de un fiscal, de un juez, o esto, pues imaginamos que próximamente se irán archivando una tras otra. No hay nadie en la cárcel tampoco que esté cumpliendo pena por este crimen, es decir, no hay ningún tipo de justicia aquí. Y lo que es curioso es que en las instancias internacionales sí que ha habido manifestaciones muy serias, a partir de Naciones Unidas, de todos los informes, los informes de los relatores, la Convención sobre la desaparición forzada de personas, la Convención de los derechos del niño, cuyos artículos 7 y 8 dicen expresamente que todo niño tiene derecho a su identidad o a ser restituida en caso de haber sido vulnerada, aquí ni se ha protegido ni se ha restituido nada. Y, por supuesto, una cosa importante, el Parlamento Europeo hizo una visita el año pasado, hizo un informe muy, muy contundente y 31 recomendaciones al Estado español para que pusiera los medios en la investigación de estos delitos y averiguar dónde están los niños. Bueno, esas recomendaciones, ese informe salió en noviembre de 2017. Hasta el día de hoy no sabemos, no tenemos ni idea de qué ha hecho el Estado. Eso quiere decir que no ha hecho nada, porque si algo hubiera hecho, pues ya nos habríamos enterado. Y, bueno, las acciones reivindicativas, con esto termino, que realizamos en la asociación y, desde luego, dentro de la coordinadora estatal de CEACUA, siempre tiene, digamos, como tres ámbitos, las sociales, las legislativas y las judiciales. Las legislativas, hablará Maite y las judiciales también, solamente comentar lo que ha dicho Chato. Estamos impulsando una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que, por fin, podamos tener una ley estatal sobre los bebés robados. Y, en cuanto a las acciones judiciales, pues la más importante que hemos realizado es la de participar en la querella argentina. Y, gracias a eso, tenemos aún imputado al doctor Balaguer, García Balaguer, que está presuntamente relacionado con la desaparición de un bebé en 1967 en la línea de la Concepción. Esto es un hecho importantísimo, porque, en cuanto este señor fue imputado, por primera vez en un ámbito judicial, se entendió el robo de bebés como un delito de lesa humanidad, ya que esta querella, precisamente, está abierta por delitos de lesa humanidad. Y en las asociaciones de bebés robados, que participamos allí, ya somos nueve, que participamos en la CEAQUA, y cinco, ya hemos presentado nuestra querella en el despacho de la jueza, y seguiremos querellándonos aquí, en cuanto tengamos posibilidad, a través de los ayuntamientos o con querellas particulares, porque el objetivo fundamental es, por supuesto, conocer la verdad, saber dónde están los niños, pero eso nosotros estamos seguros que lo tenemos que conseguir a través de nuestro derecho a la justicia, cuando empiecen, por fin, a juzgarse, a investigarse y a juzgarse todos estos delitos, que no pueden denominarse de otra manera que delitos de lesa humanidad, por una cuestión simple, y es que robar la identidad a un ser humano, robar un hijo a una madre, es robar a la humanidad entera, y es algo que nunca, jamás, y menos en un Estado de Derecho, en una democracia, puede quedar impune. Nada más, gracias. Aplausos 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 Aplausos